Bueno chavales, muy buenas a todos Bienvenidos a verles a mi canal, yo soy un nuevo vídeo Yo les traigo un nuevo capítulo de Outlast 3 Me sacaron ayer Y así que tu cara en plasma Tu cara en plasma trae a tu familia No... La iluminación esta guapa Una perfecta pero esta guapa Ahí... Ya te hago de lado Avanza, avanza ¿Por donde? Ahora creo que a lo menos se va para atrás Y avanza... Va a poder irse y avanza para donde Cuidado Que puto mierda que pase ya A ver, ve para allá, ve para allá ¿A dónde vas? ¿Por aquí? Por aquí... A lo mejor por ahí también se puede ir Dime, se puede subir Corre, corre, corre para allá y vete para la izquierda todo ¿A dónde? Vete para allá gato, corre, corre ¿Por aquí? Si, si, si A ver, la metete ahí Corre, corre Corre, corre ¿Qué haces? Abre, abre Que no pasa nada O el Petit llevo que bueno Ya tenemos un... Pero un malo recuerdo O el Petit Ya va Tío, a lo mejor hay pila por la casa Y está el mono ahí delante, tío No, espera Madre, si te vas a esconderse Bueno, mejor no me va El tío no ve una... Una iluminación en la casa A poco Tengo que ir por allí, tío Sí, sí, sí Tengo que entrar por la casa, ¿no? Sí Va a venir otra vez por acá No, no, corre, corre, corre Sal, sal Yo no No viene para acá, tío Pero ahora va a ser eso Tú sal corriendo para allá Por el agua y te oculta Corre Corre, corre, corre No, no, estoy ocultado Avanza, avanza, avanza ¿Dónde está? Vete, vete Yo no sé dónde estoy Yo no sé dónde estoy Esto no avanza ¿Avanza para antes? Que no avanza Me estoy moviéndome ¿Dónde está? ¿Qué hace? Me está ahogando Está avanzando uno, pero... ¿Qué viene? Yo que no ve Yo que te quité el agua ahí al instalador No estoy quieta ¿Qué hace? ¿Qué hace? No probás esto Yo que estoy iluminada acá Ah, vale, ya estamos aquí en Jesucristo Land No, gracias Un poco más... Mi tío, casi veo, mira Que bien veo, ¿no? Cortando Bueno chavales, hasta aquí El colegio es lo que te gusta Estos sonidos Deje, joder La puerta da nada Fui alito Fíjate allí Que es buena No soy de niña De donde Te estoy a picar Te estoy a picar y Te estoy a dar ¿No? Te estoy a picar Me daba si hay algo en el escritorio No sé si tiene pinta de estar iluminado, por la puerta, no creo que la necesite. La puerta otra que tiene, la puerta atrás, no, atrás. Que coño, ah que suerte de robar. Tío, avanza, avanza, sin miedo. Que cobrad ahí. No puedo mover. Tienes miedo al chaval. Más tolento, eh. Ya tú pitiñado, ah. You guys? Nomás en tu vida. Nomás en tu vida, ¿qué haces? Avanza, 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 adegua, adegua. No carreras, hijoputa. Venga, nos chocamos. Yo que lagazo. Que hace, que hace, que hace. Que haces, que hace. Que haces, yo que haces. Puedo pasar por ahí, ¿no? Corre que esto me, me freí, me freí. Me pegaba un lagazo, eh. Antes. Venga, yo vengo. Mira para atrás. No me oficen por culo, hijoputa. Venga ahí. Pero yo me iría corriendo por ahí. Para yo, ¿qué haces? Yo. Pa'ca. Que coño. Que coño. Que coño. Que coño. Que coño. Que coño. Esa es el momento tranquilo del juego. Luego ya. Yo. Luego ya va el primer. Y hasta que no llegue ahí, no te la cae. El...? No te la cae. Yo. No te la cae. No es seguro. Yo. No estoy seguro. No tengo nada. Está, está la... La vieja. La tía de... El sitio 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 de... No me voy a pillar, ¿no? No, no, no Voy a venir Yo lo grabo Yo Mi casa Me voy a saltar Uy, uy, uy Se va No, este es para atrás Este es para atrás No, no, por ahí no ¿Dónde? Que no puedo más, tonto Se lo para ahí Tengo que verlo bien Tengo que verlo bien Que guapa es Los palos son de trato Ya va Usted se pide lo que es, ya va Bueno, me ha hecho una física ¿Qué coño? Tres sangre Bueno Esta es para menores de Tengo que poner 18 años Ya te quiere Ya te quiere ¿Qué haces? Eh, por favor No rompa la casa No rompa la casa La puta Se llata, eh, amigo Bueno Mi amigo Dice no me callas Jajaja Grabalo, ¿eh? Tiene que quedar grabado Como le piso la cabeza Como se la atraviesa Que bonito Una barja ¿Qué es eso? ¿Qué suena, tío? Eh Ah, una tío Ah, una tío No tío, yo creo que a un tío Ah, no, una tío Que los modernos tienen colegas ahora No se ni siquiera Va super activo, yo No sé si llega, no me ve ¿Ven tirar libros a la cabellita? No, así me ve No, te tiras libros a la cabellita en planillo No, no, no Avanza, avanza, avanza No, no, no Están detrás ¡Corre, corre, corre! ¡Cállase, cállase! No, no, no ¡Azuba! Ahí hay una mujer a la izquierda Ahí, ahí, ahí adelante ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Dios que hay gente? ¿Pero cómo voy a sprint? ¿Para dónde? ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para dónde? ¡Para dónde? ¡Sigue, sigue! Me estoy quedando pillado ¿Por ahí? Se lo de la demo ¡Corre! Se lo de la demo ¿Dónde es? ¿Por qué no? ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué haces por aquí? ¡Escóndete la hierba! ¿Qué dices? ¡Escóndete la hierba! ¡Ahí, ahí! ¡Que tengo uno de detrás! ¡Lo tengo, eh! ¡Está medio, estoy medio! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahí! ¡No, no! ¿Qué haces el autista? Tiene miedo, si no me hace nada, no? ¡No! Hola gente ¡Saluda! ¡Ve vaya, vay, vaya! ¡Me voy a chocar la mano! ¡Escóndete la saludada, eh! ¿He saltado por aquí? ¡Sí! ¡Ahí va! ¡No tengas miedo! ¡No guardaré nada, no! ¡No! ¡No se acercan mucho! ¡Hello! Yo, no me empuje payaso No me empujes, payaso De todo físico no eh De puta No me la haría un botón de matar punitas Pegarle con la cámara a la cabeza es un tío a la izquierda no, ahi no, adelante a la izquierda mira, ahi sentado lleva un palo venga, pasa no, machete, machete la más confianza es que encima, por allí, para donde voy por ahí, sigue parando si entro en su casa no, no, ahí ya que yo creo que se enfada un poco no corre, no corre no corre eso, tío que no es que abrir eso, creo me pinta de que va a salir algo, más mala muñeca y eso está bien hecho, es la muñeca esta esta muñeca está bien en el escribe que va a saltar que no escribe agachate, agachate acarga la cámara, si no te vean no se tiene un chulo me ha hablado, no te veían no, 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 no te ve, no te ve está aseguradísimo que me ve no te ve me va a enfocar la cabeza ahí y yo que está mirando en toda la esquina corre, corre, corre no veo no, nadie, nadie no puedo, no puedo no veo, no veo, no veo 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 la sombra ahí a la izquierda a la derecha como antes como una mierda ahí ahí como venga para acá ¿qué hace? no y yo, y yo, y yo le voy a levantarse que viene para acá, que viene para acá escóndete, escóndete ¿qué haces ahí? no te ha visto ¿qué cojones? tampoco yo te ha visto ¿pero por qué sale esa gente ahí? yo te saliendo a la mierda o claro a la hierba otra vez y yo, ahí está el mongo que me ha saludado y yo, eso está complicado no te saliendo mete pa atrás, mete pa atrás yo, así que me va a agarrar vete pa allá vete pa allá vete pa allá y agáchate ahí ¿está ahí tío? avance un poquillo y te agacha avance, avance tu sigilo ese no te vea, no te vea así pero sigue avanzando sigue, sigue, sigue ¿Dónde estás? A lo mejor sube para no atastar Nadie querría eso Ni a mi amigo avanzar Así que no estaba, tío ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Ya creo que... ¡Ah! Hay un tío ahí ¡Corre! Ya no hay nadie, creo, ¿eh? ¡Corre, corre! ¿Interactuas a dos pies? ¡Derecha! Ahí va con la derecha, creo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Pero... No puede ser, no hay batería Pero te calles que me digas ¡Corre! ¡No! ¡Yo le estoy quedando! ¡Billado! Ahí, ahí ¡Esto ha sido un poquillo tenso! ¡No! Hay un tío al cabo ahí ¡Bueno, muero! Y a la cadena, que bonito, no me imagino, se lo pasa a la mierda, chúpalo, a ver me choca Pero en serio hay que joderme Eh eh, esta mano derecha, es una escapatoria, me oculto, no me ves, me vas por culo No me ves, no te ves, que coño, no vale, creo que pueden subir, te gusta el tiempo, corre 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 Me ha pillado ¿Se la ha quitado? No, me la ha quedado en el ojo Yo, yo no sabía que había que ir En plan, haciendo el equilibrio Yo pensaba que le daba asparada en ti y iba solo No sé... Venga ya, ellos Vamos al sprint Encima no están ni puestos